Básicamente lo que le están acusando es de que todo el gobierno kirchnerista se armó para robar y defraudar al Estado. Claro. Primero que es una figura complicada de probar penalmente, lo dice hasta incluso Miguel Ángel Pichetto que está en Juntos por el Cambio. Es una figura que a cualquier penalista por lo menos le va a hacer ruido en un caso así. Las claves, Ramón, las preguntas que por ahí el ciudadano de a pie que no sigue de cerca los detalles de esta investigación, de esta causa llamada Causa Vialidad, tiene que saber. ¿Por dónde vamos? Exacto, Causa Vialidad. A ver, vamos a bajar a tierra para que se entienda. ¿De qué se le acusa la vicepresidenta? Son dos importantes. La primera, asociación ilícita en calidad de jefa. La Causa Vialidad, todo lo que es la obra pública en la provincia de Santa Cruz, se había investigado en su momento. Luego la causa se cierra. Con la gestión de Cambiemos hay una nueva denuncia de las autoridades de Vialidad. La causa se reabre, se empiezan a investigar, se hacen auditorías de toda la obra pública, sobre todo apuntado a una figura que es la de Lázaro Báez. ¿Qué entiende entonces el fiscal? Y ahora vamos a ir con todos los acusados. Que aquí la vicepresidenta montó una asociación ilícita, que ella fue la jefa, para defraudar al Estado. Esta es la primera cuestión, Facu. Ramón, detenete ahí, porque me parece que una de las grandes discusiones jurídicas que se dan es en la calificación delictiva, que le aplica, que le solicita el fiscal Luciani, que es el de ser jefa de una asociación ilícita, digamos, obviamente en concurso con otros delitos, pero quizás en esa figura, que muchas veces aparece como una figura jurídica de difícil, Provanza, está una de las primeras discusiones, los primeros debates jurídicos de este juicio. Sí, pero porque, a ver, para bajarlo en criollo, para la gente que no conoce las palabras judiciales, básicamente lo que le están acusando es que todo el gobierno kirchnerista se armó para robar y defraudar al Estado. Claro. Es, primero, que es una figura complicada de probar penalmente, lo dice hasta incluso Miguel Ángel Pichetto, que está en Juntos por el Cambio. Es una figura que a cualquier penalista, por lo menos, le va a hacer ruido en un caso así. Sí, totalmente bueno. Pero por el otro lado, también es peligrosa. Se utiliza en causa de narcotráfico en Comodoro Pi, pero es una figura que es peligrosa cuando se mal usa. De 3 a 10 años de prisión. Está penado en el artículo 210 del Código Penal, digamos. Es una figura grave, digamos, ¿no? Y más en calidad de jefe. Porque quiere decir que un gobierno se formó básicamente para defraudar al Estado. Hay que probar eso. Esto que planteas vos, Javi, que en la escala penal justamente se alcanza la mayor escala para aquel que cumpla el rol de jefe o jefa de esta asociación ilícita, Ramón. Dale. Y la segunda acusación, la más importante también, administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Y acá lo que está planteando el fiscal, que dice, bueno, acá están las pruebas, lo que tienen que hacer los jueces, los jueces a hacer la condena, es, se administró dinero público, se administró de una manera fraudulenta en perjuicio del Estado para el beneficio de privados. Eso es lo que se está apuntando. Sí, el desafío de los jueces será explicar, en el caso de que haya una condena, que existen materiales probatorios suficientes, porque se trata de una vicepresidenta en ejercicio y expresidenta de una figura política relevante de la escena nacional, que ese material probatorio la incrimina directamente en direccionar la obra pública vial en Santa Cruz en favor de Lázaro Báez, que ella tuvo algo que ver, más allá de si existió ese direccionamiento, si existe una relación directa entre la vicepresidenta, entonces presidenta, y el direccionamiento de la obra pública vial. Sí, y agrego algo, más allá de una condena, en la cual cabe una prisión, y su edad, que no, 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 primero que no va a ir, bueno, ya por lo que vamos a explicar. 70 años, entonces, en el caso de que la condenen y la condenen a prisión, no iría a prisión, digamos, tendría una domiciliaria, en tal caso, en ese escenario. Pero atención con la inhibición para ocupar cargos públicos de por vida, que puede ser un pedido justamente en este tema. Ahí hay antecedentes. Para alguien, como Cristina Fernández de Kirchner, yo no sé qué pesa más. Sí, pero hay antecedentes con Menem y su renovación en el Senado, que me parece que hay que mirar de cerca. Vale, bueno.